Y vamos a empezar una actividad que, bueno, veis un poco el formato, plan salón, sofá, y en plan, solo en plan, tienes la barra ahí de la cervecita, Vicente, pero la idea un poco es, bueno, somos un aforo pequeñito, un sitio pequeño, que sea lo más interactivo posible y más que estar contando aquí la teoría, los estudios, los pivotades, que ya nos lo sabemos todos, pues bueno, se ha intentado enfocar la dinámica con tres casos clínicos, un poco del día a día, el primero un poquito complejo, pero el resto más habituales, en las que se va a presentar un caso con unas preguntas, luego habrá una pequeña parte de teoría y nuevamente las preguntas para que votéis con el televoting que tenéis, cualquier cosa, duda, etcétera, etcétera, bueno, pues lo comentamos tranquilamente. Vamos, creo que es de absoluta justicia agradecer a Beringer, que es la que ha apoyado el proyecto, y principalmente a Gemma y Ángela, el trabajo que han hecho, que ha sido mucho, y por supuesto a los ponentes, tenéis aquí la agenda, la agenda, Vicente Arrarte y Elena Candela, del Hospital General de Alicante, que nos hablarán un poco de esa amistad peligrosa, fibrilación auricular y síndrome coronario agudo, luego Miriam Quintanilla y Andrea Romero, paciente anciano, paciente renal, quién es quién en anticoagulación, y terminaremos con un tercer caso de Vicente Bertómedo y de Antonio Barco, del Hospital de San Juan, sobre ablación de fibrilación auricular y lo que nos pueden aportar los anticoagulantes y la gente reversor. Finalmente, luego habrá una pequeña charla que doy yo, por eso de trabajar un poco, que se llama Cómo vivir en redes sociales, un poco el tema de redes sociales, Vicirata, que está tan de moda. No os quito más tiempo, así que cuando queráis, Elena, todo tuyo.